hoy 9 de julio celebramos a nuestra señora de chiquinquirá patrona de colombia el 9 de julio de 1919 las autoridades civiles y religiosas monseñor herrera arzobispo de bogotá y don marco fidel suárez presidente de la república coronaron solemnemente a nuestra señora de chiquinquirá como reina de colombia historia de nuestra señora de chiquinquirá hacia el año 1563 don antonio de santana jefe español del pueblo de suta marchán cerca de chiquinquirá llevó a la capilla de su pueblo una imagen que por medio del hermano dominico andrés jadraque ha mandado pintar en tunja al pintor alonso de narvaez el encargo era pintar la virgen del rosario pero como sobraba tela de los lados pintaron al lado derecho de la virgen a san antonio patrono de don antonio de santana y al lado izquierdo a san andrés apóstol patrono del hermano andrés este santo tiene a su lado la cruz en que lo crucificaron en forma de x y san antonio lleva sobre un libro al niño jesús porque se dice que se le aparecía el divino niño el cuadro es colocado en la capilla de suta marchán pero como el techo es de paja poco a poco empieza a caer goteras y unos años después la pintura está casi totalmente borrada en 1578 el cuadro está tan borroso y deteriorado que el párroco padre leguizamón lo hace quitar del altar y lo envía a una finca que el señor santana tiene en chiquinquirá finca llamada aposentos palabra que significa casa grande para dar alocamiento a indios y campesinos en 1585 llega de españa una sencilla mujer llamada maría ramos familiar de la esposa de don antonio de santana y se va a trabajar como doméstica la casa de ellos en chiquinquirá allí en el ranchejo que hace de capilla encuentra a maría ramos el cuadro que en 1578 había sido quitado de la capilla de suta marchán por estar demasiado viejo y borrado pero ahora sí que es cierto que está deteriorado todo es agujeros y mugre la piadosa mujer lo observa y al ser informada de que en un tiempo fue una imagen de la santísima virgen pero que por estar ya tan en mal estado se ha empleado para secar semillas al sol se dedica a quitarle el polvo y la mugre y lo cuelga en una especie de marco allí en el rancho que servía de capilla maría ramos pasa el largo rato de rodillas allí ante el borroso cuadro pidiendo a la virgen que la consuele ya que sufre la lejanía de su patria y de su casa y rogándole que por favor se digne hacerse un poco más visible porque allí en esta tela sus rasgos son demasiado imperfectos y no se alcanzan a notar pasan los meses maría ramos trabaja juiciosamente en los oficios de la casa y de vez en cuando le vuelve a suplicar rosa del cielo cuando te podremos contemplar bien la renovación dice la crónica de aquel tiempo así las cosas el día 26 de diciembre del año 1586 a eso de las 9 de la mañana pasaba una india cristiana llamada isabel venida de muso llevaba en la mano a un indiacito de cuatro años llamado miguel y al pasar por frente a la capilla le dijo el indiacito madre mía mira la madre de dios que está en el suelo volvió la india a mirar hacia el altar y vio cómo la imagen de la madre de dios estaba en el suelo despidiendo de sí un resplandor celestial tan grande que llenaba de claridad toda la capilla quedó asombrada la india viendo aquel prodigio y muy despavorida y asustada le dijo en altas voces a maría ramos que iba saliendo de la capilla mire señora que la madre de dios se ha bajado del sitio de donde estaba y parece que se está quemando volvió maría ramos el rostro y vio que la imagen de la santísima virgen estaba de la manera que decía la india y admirada de ver tan estupendo portento llena de asombro y pasmo dando voces y derramando lágrimas fue corriendo hasta el sitio donde estaba la imagen y arrodillándose a sus santísimos pies se quedó mirándola y rezándole con gran fe y devoción a los clamores de maría ramos y a las voces que dio la india isabel acudió juana de santana y juntas las tres piadosas mujeres llenas de espanto y admiración postradas de rodillas con afecto inexplicable de devoción estuvieron largo rato contemplando gozosas aquellos resplandores de gozo que llenaban de luz la capilla y de alegría los corazones y sigue diciendo la crónica de aquel tiempo estaba la milagrosa imagen en el suelo recostada inclinada hacia el altar en el mismo sitio en el que tantas veces acostumbraba a hacer oración maría ramos tenía su soberano rostro muy encendido y colorado y los santos gloriosos san antonio san andrés también estaban muy mejorados de fascinaciones y la pintura se había vuelto tan lúcida y renovada y de celestiales colores que era una gloria al verla cesaron los resplandores que despedía la milagrosa imagen de la madre de dios y después de un rato que gozaron las dichosas mujeres de la gloriosa visión admirando tan soberana hermosura con mucho temblor y temor con respeto y reverencia levantaron de aquel sitio el milagroso cuadro y lo colocaron en el puesto que había ocupado antes apenas estuvo colocado el cuadro en su sitio llegaron varias otras mujeres y personas de servicio y viendo la bendita imagen en aquella hermosura nunca vista y con el rostro tan encendido y colorado renovada de colores toda la imagen se quedaron asombrados derramando muchas lágrimas y postrándose de rodillas todos los presentes hicieron oración y todo aquel día estuvo llena de gente la humilde capilla pues muchos venían a dar gracias a dios y a contemplar la maravillosa imagen y la celestial hermosura de la santísima madre cuyo rostro en la imagen quedó por todo ese día encendido y colorado y después quedó con el color y hermosura que se ve al presente la fama de tan impresionante suceso corrió rápidamente por todo el vecindario indios y españoles comenzaron a acudir de todos los alrededores y a pesar de la trasmano del lugar de lo impasables que eran los caminos en un par de meses todo el territorio del berreinato de nueva granada estaba informado del acontecimiento y los milagros empezaron a multiplicarse a los 15 días llegó el párroco de suta marchán a comprobar el hecho se quedó admirado de la renovación milagrosa y encantado al ver al cuadro tan hermoso habiendo reverenciado a la virgen con mucha devoción llamó a los testigos que habían presenciado la renovación y ante un escribano del rey les hizo hacer declaraciones juramentadas de lo que habían visto con todos sus detalles todos declararon bajo la gravedad del juramento lo que acabábamos de narrar y el 10 de enero de 1587 en sobre cerrado y sellado fueron enviadas estas declaraciones al arzobispo de santa fe de bogotá el señor arzobispo ante la noticia de que de todas partes se dirigen peregrinos a rezar frente al famoso cuadro envía a unos visitadores especiales a indagar todos los detalles y investigar con todas las personas que conocieron el hecho los tres sacerdotes de esas regiones juran que les consta que ese cuadro hoy tan hermoso fue el que fue pintado hace 30 años pero que por lo desgastado y borroso tuvo que ser quitado del altar y después de mil averiguaciones los especialistas concluyeron que lo acontecido es algo excepcional es algo divino entonces el señor arzobispo en persona se va a visitar el cuadro renovado al constatar que todos los testigos están de acuerdo y que no hay contradicción en lo que afirman y que los milagros se obran sin cesar no le queda más que repetir las palabras que jacob dijo en la biblia verdaderamente dios está en este sitio y yo no lo sabía y la devoción empezó a aumentar prodigiosamente las gentes acudían de todas las regiones para admirar el prodigio y pedir a la santísima madre toda clase de favores y la madre bendita a su vez comenzó a obrar curaciones en favor de sus devotos la salud del alma y la del cuerpo donde quiera que había en los alrededores una epidemia de viruela que producía la muerte en ese tiempo a muchos indígenas pedían que les dejaran llevar la imagen de chiquinquirá y desde que la milagrosa imagen llegaba al sitio ya nadie más moría de esa terrible enfermedad allí entonces llegó la viruela con una violencia incontenible hubo que hacer un nuevo cementerio porque en el anterior ya no cabían los muertos se fueron a chiquinquirá y llevaron el cuadro renovado en piadosa peregrinación y aún hoy en el alto de san lázaro junto a tunja en una capilla hay un cuadro de aquel tiempo con la virgen del rosario y esta leyenda desde que nuestra señora de chiquinquirá llegó a tunja ya nadie más murió de viruela en esta ciudad pero el milagro más grande y más frecuente que la virgen de chiquinquirá hacia sus devotos es el de la conversión que dejen su vida de pecado y empiecen una vida como dios lo desea esto sucede continuamente a los que la visitan y rezan con fe cuando una esposa o madre logra que su esposo o su hijo visiten en piedosa peregrinación a nuestra señora de chiquinquirá ya pueden tener gran probabilidad de que la vida de aquel pecador se va a transformar descripción del cuadro de chiquinquirá ya hace 300 años un padre dominico el padre tobar describía así el cuadro prodigioso la tela es de algodón como de un metro y algo más de ancho y de alto las facciones del rostro de la santísima virgen son soberanas y la hermosura de nuestra señora es tan superior que causa asombro y pasmo a cuantos la ven con una majestad tan impresionante acompañada de tan agradable y extrema bondad que arrebata los ojos y a la atención admira el entendimiento y emociona el corazón de una manera tan eficaz que apenas uno empieza a contemplarla comienza ya a amarla y admirarla tiene esta señora a los ojos casi cerrados con el rostro vuelto hacia su precioso hijo que tiene en su brazo izquierdo tan gracioso que parece más vivo que pintado que desde el cielo y desde chiquinquirá la virgen santa siga bendiciendo y protegiendo día por día a todos sus devotos y la patria de cada uno de nosotros a quien dios quiere hacer muy santo lo vuelve muy devoto de la santísima virgen san alfonso nuestra señora de chiquinquirá rogad por nosotros